El presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos donará 500 millones más de vacunas contra el COVID-19 a países de bajos y medianos recursos de todo el mundo. El presidente declaró que los gobiernos pueden hacer mucho, pero no pueden hacerlo todo por su cuenta. Con este compromiso, Washington aumenta a 1.100 millones la cantidad de vacuna que donará globalmente, después de prometer a mediados de este año 600 millones de dosis fabricadas por Pfizer y BioNTech a 100 países con necesidades. Funcionarios de alto rango de la administración explicaron en una teleconferencia de prensa virtual que Estados Unidos comprará 500 millones de dosis adicionales a la farmacéutica Pfizer, que comenzarán a enviarse en enero. El presidente Biden anunció la donación de las dosis adicionales en una cumbre virtual de COVID-19 al margen de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que incluyó a líderes de Gran Bretaña, Canadá, Indonesia, Sudáfrica y el director de la Organización Mundial de la Salud. El mandatario Biden respaldó el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de vacunar al menos al 70% de la población mundial durante el próximo año y aprovechó el anuncio para alentar a otros países más ricos a intensificar los esfuerzos para contener la infección. El alto funcionario dijo en la conferencia que las nuevas vacunas prometidas se fabricarán en Estados Unidos y que desde ahora hasta septiembre del 2022 el país habrá enviado 800 millones de vacunas contra el COVID-19 a todo el mundo. Sin cargos ni compromisos, puntualizó. Los funcionarios estadounidenses no detallaron con exactitud a qué países estarían destinadas las dosis de vacunas contra el COVID-19. Hasta la fecha, Estados Unidos ha distribuido al menos 160 millones de dosis a un centenar de países, un total que supera las donaciones de todo el resto del mundo combinado. Durante el último año se han administrado más de 5.900 millones de dosis en todo el mundo, lo que representa aproximadamente el 43% de la población mundial. Pero las enormes disparidades en la distribución hacen que muchos países de bajo ingresos luchen por vacunar a sus ciudadanos más vulnerables. Para Noticias 12, Luisa Centeno.